Que se parezca, mi canto es de los sabios Para alcanzar a su estrella Y el canto tiene sentido Cuando palpitan las venas Del que morirá cantando De las verdades perteras Con las frisocas y las estrellas Y las palabras de la tierra Sino el canto de una donna Hasta el fondo de la tierra Sino el canto de una donna Sino el canto de una donna Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Sino el canto de una donna Sino el canto de una donna ¡Gracias por ver el video!